Lo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y vamos a declarar que tenemos victoria, gozo Pablo y Silas estando en la cárcel, el enemigo pensó que les podía robar el gozo Pero ¿saben qué pasó? Ellos estando en la cárcel, nadie, nadie pudo robarles el gozo Le cantaban al Señor con todo su corazón Y tú, que tienes salud, que tienes manos, que estás aquí Dándole honra, gloria, Señor, adora, Señor con libertad Vamos todos cantando Eso, Dios mío El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando el gozo en coro a nuestro padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando el gozo en coro a nuestro padre, eres Dios Ese gozo en coro a nuestro padre, eres Dios Ese gozo nadie, 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 no lo va a poder quitar Ese gozo nadie, nadie, no lo va a poder quitar Porque eres tu esta fortaleza El gozo en coro a nuestro padre, eres Dios El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando el gozo en coro a nuestro padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando el gozo en coro a nuestro padre celestial Ese gozo en coro a nuestro padre celestial Use sus manitas, hermano, en esta preciosa mañana Hay gozo, hay bendición Donde hay hijos que vienen con un corazón agradecido Con un corazón dispuesto a amarte a su padre Algo precioso es sucede en este lugar Así que mi corazón hermano, todos juntos A ver que se escuche bonito estas palmas hermano En esta preciosa mañana Hay hombres y mujeres que vinieron a alabar al rey Dicen amén Aleluya Hoy te mandamos con todo el corazón papá Ay que bueno he sido señora Hoy nos permite reunirnos para poder cantarte a alabarte Con todo el corazón Mi corazón Como una canción Como una canción Que preciosa mañana Yo soy hijo de Dios Cuando salieron su mano, levante su mano Ya no soy Ay que bonito pueblo, así alabamos al criador Yo soy hijo Hijo No se canse de alabarte Hijo No se canse de alabarte Que no se canse de alabarte 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 Yo soy hijo de Dios No se canse de alabarte Ya no soy, yo soy hijo, yo soy hijo de Dios Yo pregunto ya su nombre, un poquito más fuerte hermano Ya su nombre, es la gloria del rey de rey Yo soy hijo, yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios Porque en esta preciosa mañana, en este precioso día El único propósito es darle la gloria al rey de reyes Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Y sangre que me revive, preciosa sangre, es la sangre del cordero Sangre que me revive, preciosa sangre Sangre que me revive, preciosa sangre, es la sangre de reyes Él sabe escuchar a su pueblo Y no la he de reyes Y mostró su amor por mí Y todo peso del pecado Sucios me caen encima de ti Y era un momento impunitante Y era un camino muy decisivo Y como él fue mi amado Mi amado padre iría a mi salvador Y se me genera la paz Alguien lo puede decir Y se me genera la paz 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 ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu amor, señora? Tu amor es la que nos llamó, la que nos rescató Y se me genera la paz 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 Haciendo música A ti mi amado rey Glorioso, poderoso, te amo Si para que abra su boca De esta manera enamorada Y sabe que no me apoya Sabe que no me apoya Sabe que no me apoya Y sabe que no me apoya Dices que me apoya Som-te mi su. Som-te que me da. Som-te que me tour y se inca. Som-te que me revivre. Ese os asagüe. Som-te bien. Llega, lo que pasa. Fuertes y aplausos para el rey glorioso Eso levantó en su corazón Amén Toma su lugar hermano Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Quise le escucharte Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que yo te amo Señor Acá en tu lucha cuarto Yo quiero llorar Yo quiero llorar Felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que yo te amo Señor Te quiero Señor Por el corazón Por el corazón ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No digo quién Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Pero antes de cantar con ustedes En esta preciosa mañana Queremos saludar y bendecir a los patrocinadores Que no están con nosotros Pero seguramente se están gozando Amén Donde quiera que se encuentren En su trabajo Quizá En su apartamento ¿Qué les parece Si les damos Un fuerte aplauso En esta mañana Pero Con gozo Alegres hermano Que Dios lo bendiga De verdad Que Dios te rame Muchas bendiciones en su vida Ahora sí Todos juntos Con sus manos hermano Así alegres hermano Aquí no hay aburridos Aquí hay hijos de Dios alegres Y los alegres dicen Aleluya ¿Dónde están los alegres Que tienen un grito de júbilo? Solo este lado Estoy escuchando yo ¿Qué pasó para acá? ¿Qué pasó lo de este lado? A ver Todos juntos Todos juntos A ver A la cuenta de tres El mejor grito de júbilo A la una A las dos Y a las tres Ese grito Amén Y ahora sí Vamos a cantar En esta preciosa mañana Pero che Jora chapale hermano A ver Todos juntos Diga así Y solo mi ser ¿Qué pasó lo de este lado? Yo creo que canta el mejor de pie Todos juntos Es que como que estando sentado no le permite cantar hermano Pero ya de pie así, a ver, un poquito más fuerte ¿Y quién le daré? Qué bonito se escucha un pueblo agradecido Si no aceptas, oh Cristo amoroso, oculta lo cual Así alabamos en tu lucha Junto a varios ministerios y junto al pueblo de Dios Hemos venido a cantarte Señor Hemos venido a darte gracia por lo bueno Por lo maravilloso que ha sido papá Que soy que bonito, dice Todo tu lucha y me canta, papá, Dios, dice Hoy soy feliz porque en Jesús me salvo ¿Cómo? Me dio la paz ¿Qué? Bonito Hoy soy feliz porque en Jesús me liberó ¿De qué? Del lazo de condenación A verlo feliz, sí Hoy soy feliz porque en Jesús me salvo Hoy soy feliz porque en Jesús Real eres tú, Señor Real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Cantarte a ti papito lindo es un gran privilegio Porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios altísimo Que merece toda honra y toda gloria, que amamos con todo el corazón ¡Amén! Nuestro amigo Emilio, Dios lo bendiga ¡Eh! Fíjase gozando en esa preciosa mañana